¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro programa de arte de signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo por Sintonía XM2. Y bueno, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez y pues estamos aquí precisamente en este gran lugar, en este gran recinto, que es el Centro Cultural del México Contemporáneo, donde se está llevando a cabo una exposición muy interesante titulada Matices del Alma. Y bueno, pues están participando bastantes, bastantes artistas mexicanos y por ahí también hay un artista peruano. Y de veras que bueno, es el reflejo de nuestra sociedad de este siglo XXI y sobre todo que está enmarcado en este gran, gran lugar y que nos da muchísimo gusto poder estar aquí con todos ustedes para hacerles una gran, gran invitación a todos a que vengan a ver precisamente toda esta gran muestra de arte. Tenemos pintura, tenemos escultura como este gran mural del maestro Pancho Cárdenas, ¿verdad? Y de muchos otros artistas que están pues presentes aquí en este gran, gran evento y que de verdad nosotros los invitamos a que vengan todo este mes de septiembre a ver este, este gran evento en esta gran exposición Matices del Alma, ¿verdad? Tenemos una escultura aquí de la maestra Dolores Arena que bueno, está espectacular, la verdad, muy interesante, ¿verdad? y obras de muchísimos artistas que ustedes ya conocen y que sobre todo que de alguna manera nos muestran, nos muestran cómo de alguna manera pues están aquí disfrutando con nuestra amiga Berushka, buenas noches. Y de verdad que vengan, vengan porque esta es una gran noche llena de celebridades, ¿verdad? Para todos ustedes y pues nos da muchísimo gusto que puedan estar aquí disfrutando de todas estas obras, de estas grandes técnicas, de verdad que está sensacional esta gran exposición titulada Matices del Alma. Aquí tenemos una escultura bellísima, ¿verdad? Y bueno, pues acá un toro, ¿verdad? Un toro de Lidia. Y recuerden amigos que nosotros estamos aquí en su canal de I en Arte, ¿verdad? Para todos ustedes en Radio Consciente, en la Ecología Consciente y también estamos acá en Sintonía XM2 en el programa de Signos 21. Así es que yo los dejo con estas imágenes para que todos ustedes pues vengan aquí a este gran lugar, el Centro Cultural del Centro México Contemporáneo. Hasta la vista.